Muy buenas tardes, Sofi Plaza y María Fernanda Garnica les damos la bienvenida a la presente emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias, estos son nuestros titulares. Víctima de celebración, murió el menor de 15 años que fue atropellado por un motociclista en medio de las caravanas realizadas en Cali tras el triunfo de Colombia sobre Uruguay. Sanciones a infractores, muchos de los motociclistas que violaron la restricción a la movilidad que regía el pasado sábado deberán pagar multas superiores a los 300 mil pesos. Algunos de ellos fueron registrados por las cámaras de fotodetecciones instaladas en la ciudad. Los motociclistas rechazaron el anuncio. Investigación por crimen, un auxiliar de policía fue asesinado al parecer por cruzar una de las denominadas tonteras invisibles en el oriente de Cali. En deportes, luego de una jornada de descanso, los integrantes de la selección Colombia ya están en cotía y esta tarde cumplirán su primer entrenamiento de cara al partido frente a Brasil. James Rodríguez y Neymar Junior, uno de los duelos más esperados en el Mundial. Falcao al Real, el Mónaco de Francia aceptó iniciar negociaciones con el Madrid para un posible paso del delantero colombiano al fútbol español. La gesta de Pinto, los costarricenses no paran de celebrar la histórica clasificación de su selección a cuartos de final. Al cierre, el festival Isaacsiano en el Cerrito. Y el exitoso cierre de la tradicional fiesta de las macetas, noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Murió esta madrugada Juan Camilo Montoya, el menor de 15 años, quien sufrió graves lesiones luego de que fuera atropellado por un motociclista durante las caravanas realizadas para celebrar el triunfo de Colombia sobre Uruguay el pasado sábado. El joven que ocasionó el accidente es uno de los cientos de caleños que violaron la restricción a la movilidad decretada por la Alcaldía de Cali. Luego de permanecer dos días en cuidados intensivos, murió en el Hospital Departamental del Valle Juan Camilo Montoya, de 15 años. Nosotros habíamos tomado la decisión que no lo desconectábamos, pero el corazón de él decidió parar y el corazón no quiso trabajar más. Su muerte se dio luego de haber sido atropellado por dos motociclistas durante la celebración por el triunfo de Colombia frente a Uruguay. El niño estaba parado ahí, entonces venían los dos en la moto, el uno y el de atrás llevaba la bandera, y el de atrás con la bandera fue que lo empujó. El secretario del gobierno de Cali, Carlos José Holguín, lamentó el hecho y dijo que los motociclistas responderán por su error. El propietario de la moto está siendo judicializado en este momento. En medio del dolor que los embarga, los familiares de Juan Camilo pidieron a las autoridades que se haga justicia y señalaron que José Luis García, uno de los responsables de la tragedia, aún sigue en libertad. El temor mío es que eso vaya a quedar así, porque ya hoy, ¿cómo van a tener pruebas de que él tenía alcohol? Fuentes cercanas a la policía nos informaron que los jóvenes fueron dejados en libertad minutos después del hecho. Juan Camilo será sepultado en los próximos días. Su muerte se suma a la de cientos de víctimas de la irresponsabilidad de unos hinchas que terminan convirtiendo la fiesta del fútbol en una tragedia familiar. Con multas de más de 300 mil pesos serán sancionados muchos de los motociclistas que violaron la restricción a la movilidad decretada por la alcaldía de Cali el pasado sábado. Los comparendos serán impuestos por la Secretaría de Tránsito gracias a los registros de las cámaras de fotodetecciones instaladas en la ciudad. El secretario de gobierno de Cali advirtió que con fotomultas se impondrán comparendos a los motociclistas que infringieron la restricción de tránsito durante la celebración por el triunfo de la Selección Colombia. Como siempre habrá quien busque evadir la medida pero les ha ido mal. En el caso de Cali más de 150 motos inmovilizadas, en el área metropolitana 360 motos inmovilizadas. En estas imágenes se puede ver como varios motociclistas taparon las placas de sus motos, sin embargo en otros casos las placas fueron grabadas por las cámaras de fotomultas, lo que implica una sanción que equivale a más de 300 mil pesos y que en los próximos días llegará a la casa del infractor. A muchos otros les va a llegar la fotomulta, no olvídese que había agentes de tránsito que estaban tomando motos a las placas que estaban circulando, de pronto se dificultaba inmovilizarlas a todas. El secretario de gobierno de Cali no descartó medidas más drásticas para el encuentro entre la Selección Colombia y Brasil el próximo viernes. Por su parte los motociclistas que participaron en las caravanas rechazaron las multas anunciadas por el gobierno municipal y dejaron claro que acudirán a todos los medios legales para evitar las sanciones. Como un abuso calificaron los motociclistas, la sanción anunciada por el secretario de gobierno de Cali, donde aseguró que con fotomulta se impondrán comparendos a quienes participaron el pasado sábado en Caravanas por la Ciudad, con motivo del triunfo de la Selección Colombia sobre Uruguay. Ellos dijeron que si llegasen a coger una moto, digamos, incumpliendo la orden, pues le iban a hacer un comparendo o le iban a inmovilizar la moto, más no dijeron nada de fotomulta. Para muchos de los que participaron en las caravanas, el triunfo de Colombia era un hecho histórico que era importante celebrarlo por todos. La gente está contenta, bastante tiempo, ya más de 16 años sin ir al mundial y hay una razón. Ahí sí ya es culpa de uno mismo porque si uno sabe que no puede salir, uno no puede salir y sale, está resuelto a que le cobran las multas. Los motociclistas aseguraron que en caso de que les llegue una fotomulta a sus casas, interpondrán todo tipo de razones para que no sean sancionados y confían que el próximo viernes puedan transitar libremente por la ciudad. Las autoridades investigan el caso de un auxiliar de policía que fue asesinado en las últimas horas en una calle del oriente de Cali. El crimen del joven habría sido cometido por supuestos pandilleros del sector. Él era Andrés Felipe Torres, auxiliar de policía de 20 años de edad, asesinado en las últimas horas en este parque, el barrio Valle Grande. Al parecer el joven cruzó una frontera invisible, aunque no se descarta por parte de las autoridades otras hipótesis. Una de las hipótesis podría ser por confusión, otra hipótesis puede ser por situaciones personales del auxiliar. Estamos trabajando en esta serie de hipótesis, está en materia de investigación. El auxiliar de policía estaba en su día de descanso y en ese momento lo acompañaba su novia. Según las autoridades, los hombres llegaron hasta él y le dispararon en varias oportunidades. El muchacho estaba en la comuna de Cepaz. Llega un individuo, lo agrede, le propina tres impactos, se ha trasladado al centro asistencial donde fallece ya nuestro auxiliar. Por este hecho fue capturado este joven, quien se cree fue el autor material del asesinato. Y ahora conozcamos cómo avanza la operación retorno en las vías de la región al término de este puente festivo. En la salida de la recta Cali-Palmira se encuentra Gustavo Andrés González. Gustavo, buenas tardes y adelante. Hola, Mafe, buenas tardes. Pues a esta hora se inicia la operación retorno por todas las vías del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano. Con puestos de control como el que ustedes pueden ver a mis espaldas, se está garantizando la seguridad y verificando el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los conductores. Para conocer cómo se desarrolla esta operación en el departamento, me encuentro con el coronel Bayron Castillo, comandante de la Policía de Carreteras. Coronel, ¿alguna novedad en estos momentos? Tenemos desafortunadamente el reporte de dos menores de edad que fallecieron la noche anterior cuando fueron atropellados por un vehículo tractocamión en el corregimiento de Cisneros. ¿Cuántos vehículos se cree que se van a movilizar por el Valle del Cauca y especialmente van a ingresar a Cali el día de hoy? Bueno, el día de hoy entrando y saliendo estamos haciendo un cálculo aproximado de 45 mil vehículos. Este es el informe que nosotros podemos dar hasta el momento. Se cree que a diferencia de otros puentes vestidos, pues por la celebración del mundial que ha hecho que muchas personas eviten viajar, pues disminuya el número de conductores en las vías. Información desde el puente de Paso del Comercio, Gustavo Andrés González, Noticiero Más Pacífico, donde la región es noticia. Gustavo, gracias. Si un motociclista en aparente estado de embriaguez murió al estrellarse contra una señal de tránsito. Esta y otras noticias en el siguiente panorama regional. En Cali un hombre murió cuando se movilizaba en esta motocicleta por el norte de la ciudad y perdió el control chocándose con una señal de tránsito. El fuerte impacto le quitó la vida de inmediato. Según las autoridades, el hombre estaría conduciendo en estado de embriaguez. También en Cali, las autoridades registraron ocho muertes en la noche del domingo tras finalizar los operativos de control realizados para el partido de Colombia frente a Uruguay. Entre los muertos hay dos menores de edad que perdieron la vida cuando eran trasladados a centros asistenciales. Y en Florida, el gobierno departamental se reunió con comunidades campesinas como parte del proceso de capacitación en el programa Cultura del Agua. Durante el encuentro presidido por el gerente encargado de Vallecaucana de Aguas participaron campesinos e indígenas asentados en el páramo de las Tinajas en límites del municipio de Florida y el Tolima. Y la siguiente es una mención comercial. En prepago claro todos los días son claro porque con tus recargas desde mil pesos recibes 50% más. Entre más recargues, más carga recibes. Nos vamos a comerciales, pero antes un avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas desde Brasil. Jaime, adelante. María Fernanda, hola, buena tarde, ¿qué tal? Aquí en Cotía, donde en contados instantes Colombia reanudará sus actividades de campo con miras al compromiso de este viernes por cuarto de final en Fortaleza ante Brasil. Duelo entre Neymar y el niño maravilla de Colombia, el 10 de la tricolor. James David Rodríguez, estaremos de rojo. Será el uniforme B de la selección colombiana de fútbol. Seguimos de moda con Jorge Luis Pinto, el seleccionador santandereano de Costa Rica. Y en nuestro panorama deportivo, un ausente hoy en el compromiso Alemania gana y todo lo que será el compromiso entre Francia y Nigeria después de comerciales. Si vas a cambiar de ciudad, viaja tranquilo, porque te garantizamos la atención en cualquier parte de Colombia. Firmamos una alianza con las EPS del gremio Gestar Salud. Donde ponemos a tu disposición una red con más de 3.500 EPS. Si vas a cambiar de ciudad, quédate, quédate con nosotros. No tienes que cambiar de EPS. ¡Haz de salud! ¡Cuida la salud de mi familia! Vigilante. ¡Súper saludo! Las marcas te premian en la rebaja Droguerías y Minimarkets. Participa por uno de cinco viajes dobles a Cancún, más dos millones de pesos. Comprando cualquier producto de las marcas referidas. En la calle la gente me pregunta, ¿por qué negociar en medio del conflicto? No es fácil de entender, yo lo sé. Aquí seguimos llorando nuestros muertos. En el pasado, las FARC utilizaron las treguas para fortalecerse militarmente. Hoy adelantamos el proceso fuera del país. Y aquí siguen las operaciones militares sin ceder un milímetro de territorio. Para que no haya más víctimas, necesitamos lograr un acuerdo pronto. La paz es posible. Preparémonos para la paz. Gobierno de Colombia. ¡Quedan pocos días! No dejes para mañana el smartphone que puedes estrenar hoy. Solo Movistar te da smartphones hasta con el 80% de descuento para que estrenes en junio. Además, podrás llevar gratis la camiseta oficial de la Selección Colombia. Ven ya por el tuyo. Movistar. Yo tengo trabajo. Yo tengo ganas. Yo tengo ideas. Yo tengo familia. Yo tengo orgullo. Yo tengo sueños. Yo tengo amigos. Y el campo nos tiene a nosotros. Unidos tenemos la fuerza para el pacto. Pacto Agrario. Hay campo para todos. No se quede por fuera del pacto agrario. Unidos transformamos el campo. En Cali nos volvimos a abrazar. Volvimos a creer. Le mostramos al mundo que Cali es una ciudad conectada con la tecnología y con el corazón de su gente. Una ciudad que ofrece la mejor educación pública digital a sus niños. Demostramos que somos una ciudad moderna y con la mejor infraestructura del país. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali da una ciudad para todos. Rueda la bola vive toda la emoción de la fiesta del fútbol en pantalla gigante en cinco diferentes puntos de la ciudad. Alcaldía de Santiago de Cali y empresas municipales de Cali, MCALI, te invitan a disfrutar en vivo y sin costo alguno los 64 partidos de este certamen orbital. Cuenta la leyenda que un día Dorotea, triste por no tener nada que dar a sus hijos gemelos en su cumpleaños, recibe la inspiración divina de San Pedro y San Pablo para crear con dulces, papel y cintas de colores, un hermoso regalo para sus hijos. Desde entonces, cada 29 de junio, los padrinos regalan a sus hijados, como símbolo de su amor y compromiso, una maceta como la creada por Dorotea. Macetas de Cali, una dulce tradición de amor. Después del día de descanso de Colombia y tras clasificar a cuartos de final, el plantel compartió con su familia y en contados instantes aquí en Cotilla se reanudarán las actividades con miras al encuentro de cuartos de final ante el equipo de Luis Felipe Escolari. La selección Colombia regresa en la tarde de entrenamientos en el complejo deportivo de Sao Paulo en Cochía después del día de descanso que emplearon para compartir con sus familiares. En busca de prepararse de la mejor forma y recuperar a sus jugadores, Colombia realizará desde las 3 y 30 horas local entrenamientos con actividades en el gimnasio y luego pasarán a realizar trabajo de campo con miras en el juego de cuartos de final de la Copa del Mundo, que se cumplirá en Fortaleza el próximo viernes en donde enfrentarán a Brasil. Estamos haciendo historia y queremos seguir escribiendo más páginas de historia, ojalá podemos llegar muy lejos en esta Copa. Un poco antes estará dispuesta la rueda de prensa correspondiente para la selección y posteriormente la Federación Colombiana de Fútbol le permitirá entrada a los periodistas para el tradicional registro de imágenes los 15 primeros minutos de entrenamiento. Este viernes en el arranque de los cuartos de final de Brasil 2014 en Fortaleza entre Colombia y Brasil, duelo personalizado entre Neymar, el 10 de Brasil, y James David Rodríguez, el 10 Maravilla de Colombia. Con la gala de Orlando Marmoleco, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales, el duelo de 10 entre Neymar y James Rodríguez. El duelo entre James Rodríguez y Neymar Jr. es uno de los más esperados en la Copa Mundo de Brasil. El colombiano es hasta ahora el mejor jugador del torneo, el goleador parcial, que anotó el mejor gol, mientras que el brasileño carga el peso de llevar a su país al sexto título mundial. El brasileño es velocidad pura, gambeta irreverente y gol en el frente de ataque. James es en cambio un jugador que responde al medio campo, con imaginación, pases precisos y claro, con goles, como lo ha demostrado en los cuatro partidos disputados por la selección nacional en Brasil. Llegó en el momento ideal para el mundial, venía de menos a más y afortunadamente llegó en su mejor momento en el mundial. Neymar es para los brasileños la joya de la corona y el encargado de guiar a los locales a la segunda fase, más por su talento individual que por el juego colectivo que expresaron los pentacampeones. James, por su parte, es el motor de una Colombia que despierta los mejores elogios por su juego y equilibrio en sus líneas. Se destaca no solamente por su calidad de fútbol, sino por la cantidad de goles que ha hecho y bate un récord a nivel mundial. Ambos tienen 22 años, la que parecería ser la edad del talento. Los dos se encontrarán este viernes en el estadio de Fortaleza, en un duelo en el que Brasil buscará superar sus dificultades para seguir su carrera por el sexto título, mientras que Colombia tratará de seguir haciendo historia. Por primera vez en lo que va de Brasil 2014, la selección colombiana de José Néstor Pekerman cambiará de uniforme. Este viernes en Fortaleza ante Brasil, en cuartos de final, estaremos con la camiseta roja. Cábalas y cosas del campeonato del mundo. Con la gala de Orlando Marmoleco, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales, cambio de uniforme en la selección tricolor. Un pequeño detalle adquirió Colombia el 7 de septiembre del 2002, el día que goleó 4 por 0 Uruguay en Barranquilla. El tradicional uniforme amarillo, azul y rojo cambió. Desde esa fecha hasta el momento, Pekerman decidió que Colombia jugara con medias blancas como especie de cábala que lo hacían ganar. La tricolor que ha jugado con camiseta amarilla junto a pantalonetas y medias blancas durante toda la copa, utilizará su uniforme alterno. Es decir, tendrá por primera vez en el mundial camisetas y medias rojas junto a una pantaloneta azul. Ya que el local será Brasil y mantendrá su camiseta verde amarela. Colombia que en el mundial de Italia 90 tuvo como camiseta principal la roja. En esta era de Pekerman lleva un invicto de tres juegos con la vestimenta alterna. Un triunfo y dos empatos. Radamel Falcao García, ausente con la selección Colombia en Brasil 2014, pero un inconveniente de rodilla suena para el Real Madrid. El Mónaco, equipo francés dueño de sus derechos deportivos, aceptó el inicio de negociación. El sueño de Falcao de llegar al Real Madrid es casi una realidad. Aún se encuentra en su fase inicial, pero el Madrid ha comenzado a actuar de forma silenciosa para no encarecer el traspaso. Y el Mónaco ya sabe que se tendrá que sentar a negociar para que el goleador colombiano termine saliendo del principado. Ya que el Samario había llegado a un pacto formal con el presidente del club, según el cual estaría obligado a sentarse y dialogar si el Real Madrid llamase a su puerta. Y eso es exactamente lo que sucederá en las próximas fechas. La única garantía que ha buscado el Madrid es la de conocer su estado físico. Para eso visitó al fisioterapeuta de confianza de Cristiano Ronaldo, que ha emitido informes muy positivos sobre Falcao, en donde explica que el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda ha cicatrizado a la perfección y que solo le falta coger fondo físico. Falcao ha sabido esperar esta oportunidad, tanto así que rechazó ofertas de clubes de Inglaterra por esperar la de los Galácticos. Jorge Luis Pinto tiene sonando en Centroamérica el nombre de Colombia por sus gestas con la selección costarricense. Es el primer técnico colombiano en acceder a cuartos de final en una cita orbital. El colombiano Jorge Luis Pinto sigue haciendo historia en la Copa del Mundo. Al clasificar a la selección de Costa Rica se convierte en el primer técnico colombiano en llegar a estas instancias. Asimismo hace que todo el pueblo costarricense celebre por primera vez su paso a cuartos de final en un torneo de talla mundial. Lo han hecho todos, los autores, los dirigentes, todo el cuerpo técnico, la afición, toda esta gente que está aquí y nos ha acompañado, y ustedes los medios, nos han apoyado, han entendido cosas y estamos felices y que el pueblo costarricense esté feliz. En su trayectoria con la selección de los ticos, el santandereano llena de orgullo y optimismo no solo a un país, pues en Colombia también celebran su gran actuación en un mundial donde ha sorprendido. Primero en la fase de grupos, venciendo a Uruguay y empatando con Inglaterra, para clasificarse anticipadamente a los octavos y ahora acabando con el sueño mundialista de Grecia, al imponerse 3 por 5 en la serie desde el punto penal. Nos sentimos felices de ser su hermano y nos sentimos felices de lo que él está haciendo por su tierra. A pesar de la presión que se maneja en este tipo de duelos, el técnico colombiano y su equipo han demostrado con fútbol por qué ahora hacen parte de los mejores en Brasil 2014. Ya logró superar a los africanos de Nigeria y accedió a cuartos de final. Vamos a las acciones de este compromiso que se desarrolló hoy a primera hora. En un juego donde ambos equipos tuvieron un buen fútbol, el resultado final fue Francia 2, Nigeria 0 en los 90 minutos reglamentarios del juego. Paul Poitva marcó el primero del encuentro. Después de un tiro de esquina, el balón queda en el aire para que el francés cabecee y mande el esférico a la red. Nuevamente, después de otro tiro de esquina, Francia sella los goles del encuentro. La defensa de Nigeria no reacciona y con autogol de Yobo, tras un pase de Balbuena, Nigeria queda por fuera del Mundial. De esta manera, Francia sigue en el camino que lo conduzca a alzar la Copa del Mundo. Vamos a nuestro panorama deportivo que incluye, entre otras, el alemán que se pierde el compromiso de hoy a segunda hora, ante Gana por octavos de final y mucho más, referente a Brasil 2014. El presidente de la selección uruguay, José Pepe Mujica, es conocido por no tener pelos en la lengua a la hora de hablar. Furioso por la sanción sobre el delantero Luis Suárez, con nueve partidos con la selección charruda y de cuatro meses de cualquier actividad deportiva en estadios de fútbol, se expresó de forma contundente sobre los dirigentes de la FIFA. Por otra parte, Brasil 2014, el Mundial con 145 goles marcados en 52 partidos, ha superado ya el número de tantos anotados en los 64 partidos de Sudáfrica 2010. Queda un promedio de 2,77 por encuentro, algo que es un récord total. El jugador que más goles ha anotado es el colombiano James Rodríguez, con cinco tantos, mientras que el equipo más goleador es Holanda, con 22. Alemania, una de las grandes selecciones candidatas al título en Brasil, sufre hoy la baja por el delantero Lucas Podolsky, quien se perderá el partido de octavos de final. Hoy contra Argelia en Porto Alegre, ya que sufrió una pequeña ruptura muscular en el último partido que disputó frente a Estados Unidos. En la emisión de la noche, registraremos en Más Pacífico el acontecer de la práctica aquí en Cotilla de la Selección Colombiana de Fútbol, con miras al compromiso de este viernes ante Brasil en Fortaleza, y obviamente al desarrollo de la conferencia de prensa. ¡Feliz tarde! Mil millones de pesos al premio mayor. El nuevo plan de premios de la Lotería del Cauca está espectacular. Extra chance patojo, Lotería del Cauca, cuatro millones de pesos. Mil millones al premio mayor, mil razones para comprarla. Lotería del Cauca, solo mil pesos la pensión. Billete de 8 opciones, vigilada Super Salud. Si vas a cambiar de ciudad, viaja tranquilo, porque te garantizamos la atención en cualquier parte de Colombia. Firmamos una alianza con las EPS del gremio Gestar Salud, donde ponemos a tu disposición una red con más de 3.500 EPS. Si vas a cambiar de ciudad, quédate, quédate con nosotros. No tienes que cambiar de EPS. Haz de salud, cuida la salud de mi familia. Vigilada Super Salud. Si quiere construir o remodelar ya, acérquese a la perretería o depósito más cercano y pregunte por Construya. El crédito de Argos para construir o remodelar. Yo construí ya. Con mi trabajo en mi tienda y Construya, pude mejorar mi casa. Construya. El crédito para construir ya. Argos. Luz Verde. ¡Hora del repelente! ¡Ay, mosquitos! Salgan que ahora tengo Autancrema. Nuevo Autancrema. Su efectiva fórmula ayuda a proteger a tu familia de los mosquitos sin dejar sensación grasosa en la piel. ¡Mosquitos! Con el nuevo Aután, estamos protegidos de los mosquitos. Nuevo Aután. Probado por científicos. Preferido por las mamás. Soy víctima del conflicto armado. Y más que ayuda, lo que busco es tener estudio y una formación para el trabajo adecuada. Y así, conseguir todo lo que necesito. Por mis propios medios. Ruta de empleo para la reparación de víctimas del conflicto armado. Una iniciativa que busca disminuir el desempleo y continuar con la construcción de una paz estable y duradera. Gobierno de Colombia. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. En Cali, nos volvimos a abrazar. Volvimos a creer. Le mostramos al mundo que Cali es una ciudad conectada con la tecnología y con el corazón de su gente. Una ciudad que ofrece la mejor educación pública digital a sus niños. Nosotros, demostramos que somos una ciudad moderna y con la mejor infraestructura del país. Alcaldía de Santiago de Cabo. Cali da una ciudad para todos. La radio está súper. Cambiamos de imagen. Renovamos la radio. Radio Super Popayán acompaña a la selección Colombia de fútbol en el Mundial de Brasil. Todo el acontecer de nuestra selección se escucha en el especial periodístico de Super Noticias del Cauca. En radio Super Popayán, 1070 de la AM. Super Popayán, primera emisora radial caucana con cubrimiento mundialista. Gracias por seguir con nosotros. Luego de acertar vaticinios relacionados con la política y el deporte, el reconocido numerólogo Víctor Gallego se refirió al crucial partido por los cuartos de final que disputará Colombia y Brasil el próximo viernes en el estadio de Fortaleza. Andrés Díaz con los detalles. Hace unas semanas, en diálogo con Más Pacífico, el numerólogo Víctor Gallego hizo tres vaticinios. El fracaso de la América en la final del torneo de ascenso. El triunfo de Juan Manuel Santos en las elecciones de segunda vuelta presidencial. Y la llegada a cuartos de final de la selección colombiana en el Mundial. Colombia puede llegar a los cuartos de final. Puede llegar, pero no es seguro. Lo más probable. Tras el triunfo de Colombia sobre Uruguay, sus tres pronósticos se cumplieron. Por eso decidimos consultarlo nuevamente sobre el futuro de la selección en el Mundial, donde según él, los números del profesor Pekerman siguen siendo favorables para la selección. En un 90% favorece a Pekerman. Yo, o sea, apartándome de que soy colombiano, pero tiene toda la posibilidad para ganar. También habló del buen momento que vive el 10 de la selección y hoy considerado la figura de la cita orbital, James Rodríguez. Lo que viene es mucho mejor porque él está en un momento en el ciclo 7. Este hermano maneja tres ciclos. El ciclo 7, que es el mes de nacimiento, después viene el 3, que es una época súper, súper, súper. El niño va a llegar muy lejos. Ante el éxito de sus predicciones, quisimos saber cuál es la clave de sus aciertos. Por ejemplo, nací tal día, influye mucho, influye mucho, años, meses y días, influye. El nombre influye en su comportamiento como persona. Ahora sus seguidores, que en principio no le daban tanta creibilidad, esperan que sus proyecciones se hagan realidad y así no parar de celebrar por los logros de nuestra selección. Momento de conocer las noticias del entretenimiento con Lorena Balmas. Lorena, buenas tardes. Hola, María Fernanda, y muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hoy los saludos del municipio del Cerrito, en el Valle del Cauca, en la versión número 15 del Festival Isaacseano de Cultura. Y precisamente me acompaña el grupo brisas del Cambys, de La Plata Huila, quienes nos vienen a mostrar todo su talento y potencial como uno de los invitados especiales a este importante y representativo evento. El Joropo, la danza tradicional del Llano, fue una de las invitadas a la tarima del Parque Principal de El Cerrito como parte de la celebración del Festival Isaacseano de Cultura. Mostrar que el Joropo criollo es lindo y es un espectáculo. Venimos a mostrar nuestra cultura, nuestro folclor y nuestra alegría. El festival en su versión número 15 reúne a diferentes regiones del país, como Huila, Nariño, Meta, Quindío, entre otras. Tenemos exposiciones en artes plásticas, hubo participación de los grupos de teatro, música, danzas. El festival es orgullo del país, reuniendo en un mismo espacio toda la cultura musical y dancística. Ahora me acompaña John Jairo, el director de esta agrupación. Cuéntenos, ¿qué nos traen desde La Plata Huila? Bueno, en este momento estamos viendo un bambuco, ritmo tradicional de nuestro departamento. También vamos a delectar a Cerrito Valle con rajaleñas, rumba sopitas, el cual queremos compartir nuestra cultura con este departamento. Muchísimas gracias y así es, es que los diferentes departamentos llegan hasta el Festival Isaacseano para mostrarnos lo mejor de su cultura y tradiciones. El Cerrito se viste de fiesta al recibir las diferentes regiones y les muestra su cultura a través de la gastronomía con el tradicional mecato. El bizcochuelo, el cuaresmero y el trasnochado son algunas de las delicias de este municipio. El bizcochuelo, yo lo llevo haciendo 48. Antes lo hacía mi mamá, no sé cuántos años lo hizo ella, y antes de mi mamá lo hacía mi abuela. El festival que rinde homenaje al escritor Jorge Isaacs, también destaca la historia de la región y el arte. Con esta muestra de cultura yo les cuento que en Cali por estos días se realiza la Ruta de los Aijados, una tradición del Valle del Cauca. Las macetas declaradas Patrimonio de la Nación es una tradición que une a los aijados y padrinos. Colores, dulces y formas hacen parte de ellas. A mí me encanta comer los dulces. Hoy es el día para que ellos se vuelvan una melcocha con todos los dulces. En esta nueva versión las macetas se impregnaron de la fiebre del mundial, en donde Falcao, James y otras figuras de la selección eran las más apetecidas. Quería algo que fuera como para 16 años. Solo dulces y Falcao. Hoy en esta celebración podrán encontrar toda la magia de estos dulces en la colina de San Antonio y centros comerciales. Con la agrupación Brisas del Campis en el municipio del Cerrito yo me despido. Nosotros tenemos una cita de nueve en la noche con más información. Que tengan todos una feliz tarde. Lorena, gracias. Y hasta aquí las noticias. Los esperamos en nuestra emisión de las 8 y 30. Con toda la información del occidente colombiano aquí en Más Pacífico, donde la región es noticia. Quédense con toda la información de su canal regional Telepacífico. Feliz tarde para todos.